No sabemos, no sé quiénes me quedan recordándome la nueva eduqui. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos. Cuántos años la lloré, pero eso se terminó. Porque en el maracana la final color azúcar la volvió a ganar, papá. Muchacho, ahora no volvió a ganar. Ojito. Sí, la hice un chabón de Pascua joven. El chabón es católico. Nosotros inventamos una canción acá también. Sí, yo mañana creo que me la enseñen, que me la explicaron por arriba. Me mostraban, pero no la sabían del todo. ¿Cancionchita del Mundial? Sí. Esa tiene... Yo igual le tengo una refe. Sí, ojalá que sí. Pero es cuando entramos, cuando estamos... ¿Tienes miraste todos los partidos? Sí, sí, sí. El de los penales fue el que me puso más... Uno, acá estábamos, digamos. Lloramos todos. Festejábamos, en el último festejamos y nos cagamos cagando a palos. No, eso fue el último. En este último, claro. En el último no. Porque nos abrazábamos, nos quedábamos todo eso y yo, ¡pam! Yo estaba con trenza, me arrancaba la trenza. Esa me dio un caica en el pómulo. No, estuvo muy bueno, boludo. Todos los partidos me encantaron. Pero ese es el de los penales, estuvo re picante. ¡Re! Ojalá, ojalá. Cuando perdimos en Tardaria acá fue como... La canción del Duki. Sí, no, es que ya no podían perder más. Pero bueno, el domingo. El domingo, tres finales. Las cuatro. Ay, la puta madre, la final. La final de Argentina, el domingo. Nos mandan siempre comida. ¿Sí? ¿En serio? Los finales siempre son ese año... El año que hay mundial. Ay, no, Santander. El partido más... No, súper bien. Súper bien. Ay, no, qué... Partido más visto... Todo el mundo viendo Argentina a jugar, de para nuestros jugadores. Es que si ganamos... Mirá, Messi se retira. Es como que tiene que ser así. ¿Messi se retira? ¿Vos decís que Messi es el último de Messi este? Sí, es el último. Para mí no. Pero el último en su mejor... O sea, en lo mejor que pueda dar. Viste que te pregunté porque yo había escuchado que decían que era Messi. No, dijeron que se retiraba. No, porque él le había dicho... Él, por ejemplo, el mundial anterior dijo que creía que iba a ser el último y ya... Le fue como el orto y este lo jugó y este lo está jugando. ¿Cómo le fue como el orto el mundial pasado? No sé. Es que el año... No. El anterior no jugó. Tipo, no jugó como el ahora. Ah. Ahora sí se la está. No sé. Bueno, mejor el Messi. Ese decía que capaz iba a ser su último y a este llegó recontra bien. Yo creo que para acompañar va a estar... No va a ser Messi. O sea, no va a ser... Atención. Camila revisa el box de intercambio. Verás que era una pastilla. Qué buena. Pero... Si lo va... Para mí sí lo va a jugar. Sí lo va a jugar. No. Le van a dar camiseta a la televisión. No. Ay, sí, boludo. Sí, cabala, cabala. Cami. Cabala, cabala. Julieta. ¿Qué dice la materia? ¿Por qué no vamos a sentar ahí? Romy, Nacho y Juli. ¿De adentro? ¿De afuera, tío? ¿De qué? ¿Qué me dice si no jugamos? La... La otra mente la hace una pastilla. ¿A quién? Ay, mi hueva, no. Gracias. Gracias, gracias. Siempre son reateles. Romy pide subir el aire y lo suben. Tentoso. Pide una pastilla y la mandan. Ay, me quiero. Todo, Romy, te consiente. Lo quiero, gracias. Ah, re bien. ¿Vos qué es más anticonceptida? La consentida de la casa Romina. Hasta le cortaron.